Este encuentro inició con un ritual de sanación para compartir las tradiciones, costumbres y saberes ancestrales con maestrantes de salud familiar en enfermería y estudiantes de ecoturismo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Consideramos que es importante que la academia inicie procesos en los cuales empiece a fortalecer estos tipos de círculos en los cuales damos la ponderancia y la posibilidad de un reencuentro con la medicina ancestral, con los saberes ancestrales y con todo lo que va de la mano de toda esta gran memoria colectiva de nuestros pueblos originarios. Es así que siempre la universidad nos da apertura a poder generar estas ceremonias en los que se generan estos compartires de saberes ancestrales y como ellos también dentro de la sociedad en la que estamos viviendo deben ser visibilizados como una posibilidad de medicina alternativa que puede colaborar mucho en temas de salud, salud pública, salud mental, salud de todas las personas. Es así que el grupo Chacana que es uno de los grupos que viene trabajando desde el Ministerio de Salud acá en la provincia del Carchi hace y tiene contemplado este programa sobre salud intercultural y nosotros como academia pues siempre estamos atentos a poder abrir los espacios para que más conocimiento llegue a la gente, para que más salud llegue a la gente y sobre todo que pueda retornar la memoria colectiva de todos nuestros pueblos ancestrales. Es parte del programa de salud intercultural impulsado por el Ministerio de Salud para integrar y fortalecer la medicina tradicional y occidental como prácticas culturales complementarias. Estamos en uno de los solsticios, entonces justamente desde las tradiciones andinas es una época muy especial, por eso estamos aquí para celebrarlo entre todos los compañeros y nos hemos unido de varios sectores, ¿no es cierto? Yo vengo de Quito, yo vengo de Quito, yo vengo de Quito, yo vengo de Quito, pertenezco al grupo Chacana de Acatulcán, pero vengo representando también compañeros que están en Quito. Justamente lo importante que tenemos es esta fusión que estamos haciendo entre lo que es la medicina aleópata con la medicina andina, con la medicina tradicional, porque estamos rescatando todos los valores, todos los conocimientos que tenemos dentro de todas las comunidades. Bueno, desde aquí, desde Tulcán, estamos tratando de transmitirlo a las nuevas generaciones, por eso en nuestro grupo usted puede observar que también hay muchos jóvenes. Y dentro de las comunidades de cada uno de los compañeros, los niños también ya son parte de esto. Entonces vamos incentivando para que vayan conociendo, para que vayan amando también las tradiciones y vayan aprendiendo estos saberes que son tan importantes, porque son la base de todo lo que estamos viviendo. En la actualidad vemos que muchas enfermedades ya no se curan con la medicina leopata, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos mucho conocimiento de las hierbas, de las plantas, de los vegetales, y eso va ayudando. Entonces es bueno volver a la tierra, volver al principio, volver al origen para poder salir adelante. Es permanente, es permanente, permanente aquí en el Centro de Salud Número 1, el Departamento de Interculturalidad. Es permanente, todo el tiempo estamos en actividad, todo el tiempo estamos creciendo, compartiendo, conociendo. Entonces siempre, siempre estamos en actividad. Nos reunimos en fiestas importantes como los cuatro Raimis, y ahora se ha hecho un convenio con la UPEC para poder seguirlo haciendo y que la gente pueda acceder. Son más de 70 hombres y mujeres de sabiduría que pasaron por un proceso de legitimación el año anterior y serán certificados este año en diferentes especialidades, como sanadores, parteras, sobadores, entre otros. Sí, bueno, el grupo de sanadores Chacana, ya pues con sus años que tenemos de unirnos de este gran proyecto que tuvo el Subcentro de Salud Número 1, encontrar a los sanadores de nuestra localidad, pues igualmente el rescate de las fiestas, tanto de los solsticios como los psicoinoccios, y esto es el compartir y el rescate para nuestras comunidades y la valorización sobre la medicina ancestral. Sí, dentro de nuestra localidad, que es el Subcentro Número 1, fueron legitimados ocho compañeros, de los cuales cada uno realiza sus prácticas, pero no solamente ellos, ¿no? Dentro de la provincia y de la zonal son 16 comunidades que hay hombres y mujeres de sabiduría ya legitimados por las comunidades. Sí, esto es un trabajo a mano, ¿no? Con la medicina occidental, creo que hay que el rescate de la medicina ancestral, tradicional y complementaria es un buen inicio y es un buen proyecto del Ministerio de Salud Pública, porque esto está dentro del programa de fortalecimiento, del programa intercultural, y esto nos permite a la comunidad dar a conocer nuestros saberes y, sobre todo, el rescate de esta medicina, y que no es un tabú, ¿no?, que esto se vaya abriendo y trabajar conjuntamente con la medicina occidental. El objetivo es aportar en el fortalecimiento de la medicina tradicional intercultural y la articulación adecuada al Sistema Nacional de Salud, para lo cual se propicia la autorregulación y empoderamiento para la implementación de políticas públicas. Continuamos con el proyecto de fortalecimiento de interculturalidad, en esta ocasión vamos a compartir saberes con los hombres y mujeres de sabiduría, para ir ya encaminándolos de una forma metódica y práctica, para que sigan haciendo estas prácticas ancestrales, como es hoy el solsticio de verano, el 21 de diciembre, vamos a ir fortaleciendo y recuperando estas prácticas ancestrales con ellos. Si el proceso, el proyecto va hasta el 2025, vamos a seguir haciendo estas reuniones justo en las cuatro fiestas más importantes, que son los Raimis, el Pauca Raimi, el Inti Raimi, el Capac Raimi que celebramos hoy, el Quilla Raimi, entonces vamos a, en nuestro próximo encuentro va a ser el 21 de marzo, que es la fiesta del florecimiento. La medicina tradicional es transmitida de generación en generación para evitar que se pierdan los conocimientos, saberes y prácticas ancestrales propias de las comunidades. Poco a poco estamos fortaleciéndola, estamos viendo como grupo de sanadores chacana que esto se está abriendo camino, esto está abriéndose en muchos subcentros aquí, en todo el Ecuador prácticamente hay muchos grupos de sanadores que ahora se están dando a conocer y estamos rescatando en lo bien, ya, en la sanación. Esta es una manera de dar a conocer de que la brujería o las malas prácticas, este, sí existen, pero nosotros como sanadores tratamos de limpiar eso, para que se vean que la medicina ancestral no es nada malo, ya que esto desde años anteriores, siglos, digamos así, desde nuestros antepasados, hubo esto, pero hoy estaba perdiéndose, pero ahora estamos tratando de hacer saber a la gente de que si hay esto, y que sí es un método de sanación. El Ministerio de Salud trabaja en proyectos para adoptar características propias de la Amazonía, Sierra y Costa, al modelo de salud nacional para mejorar la atención en las comunidades.